Ahora quiero tocar el tema de por qué migramos de mi perfil personal a una página de seguidores en Facebook. Quiero pedirles disculpas a las personas que se sintieron sorprendidas o incluso agredidas. Pero era mucho más fácil migrar de la noche a la mañana el cambio, sabiendo que tú tienes la oportunidad de decidir si te quedas o decidir simplemente retirarte. Te pido disculpas si esto causó algún percance en tu manera de pensar, en tu situación personal. Lo que sí te puedo decir es que esta página la atiendo yo personalmente. Es un foro de debate, de crítica, de comentarios, de discusión, de alegría, de tristezas, pero de compartir a final de cuentas juntos un movimiento que estamos lanzando entre muchas personas. Simplemente vamos adelante, seguimos creciendo y seguimos en movimiento. Gracias. Gracias.